de la pandemia, y lo decíamos al inicio, lo que se está analizando por parte del gobierno para posibles pases sanitarios, pasaportes sanitarios para las personas que ya estén vacunadas o que, bueno, se practiquen test de antígenos en el caso del ingreso a comercios, como lo comentó ayer el presidente Luis Lacalle Pou. Pero en el sector turístico en particular, se está pensando en un retorno a las actividades y en la eventual reapertura de fronteras, y para ello podría ser aplicable este pasaporte sanitario del que se está hablando tanto. La intención de las autoridades es que todos los datos que están en la aplicación Coronavirus UI se conecten a los de la aplicación Travel Pass, desarrollada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que funciona como un pasaporte sanitario digital. Esto se está analizando por parte de las autoridades, es una medida que también se está tomando en otras partes del mundo, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con Remo Monseglio, subsecretario de Turismo. Gracias por acompañarnos, Monseglio. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, un gusto de estar en contacto con ustedes. Buen día. Gracias, buen día. Bueno, subsecretario, ¿qué es en concreto lo que se está estudiando y qué es lo que puede ser aplicable en un corto plazo en cuanto a estas medidas de pasaporte sanitario? Comencemos por la llegada de turistas y la posibilidad de la reapertura de fronteras. ¿En qué está ese tema? Bueno, lo primero que hay que explicar es la génesis de todo esto. Sí. Hace 45 días aproximadamente se hizo un relevamiento en las Américas donde dio que el 60% de los viajeros frecuentes en avión están dispuestos, estaban dispuestos y siguen obviamente estándolo, a emprender viaje en un horizonte de 60 a 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese momento estábamos a nivel mundial en un 15% de la conectividad aérea, es decir, prácticamente más del 80% de los aviones no estaban volando, en la medida que se produjera esa avalancha de gente que iba a moverse de un país al otro, iba a ser realmente muy engorroso porque hay países que de repente te iban a pedir la vacunación, tenías que ir con un certificado en la mano, otros con un PCR, también tenías que ir con otro papel y así sucesivamente. Por eso, a través de IATA, que fue probablemente la primera, porque además es una asociación que reúne a más de 290 líneas aéreas, se implementó una aplicación móvil en donde prácticamente lo que se hace es un registro mundial de los centros de vacunación, de los laboratorios autorizados a emitir los PCR, por ejemplo, o los test de antígenos, y prácticamente lo que se logra con esto es que el viajero tenga en su aplicación móvil absolutamente toda la documentación necesaria para viajar. Eso va a facilitar enormemente, y obviamente que esto se hizo a instancia de los gobiernos, que lo que queremos es que la gente empiece a tomar confianza para poder viajar, pero también que cuando recibamos turistas sepamos que la información que están portando es fidedigna y está debidamente certificada, porque ustedes también lo anunciaron hace algunos meses, había algún tipo de certificación que venía en papel que muchas veces no nos daba todas las garantías. Resimuido así, es una aplicación que va a facilitar el viaje de cualquier ciudadano de cualquier país hacia cualquier otro país en el mundo. ¿Se está pensando en una reapertura de las fronteras acá en Uruguay? Próximamente, o es algo que está para más adelante? Se está pensando en una paulatina apertura de fronteras en el mundo. Grecia hace cinco días abrió sus fronteras al turismo. Con invitantes sí, pero las abrió. España está en lo mismo, Reino Unido. Y no nos olvidemos que son países que hasta hace semanas estaban con condiciones realmente muy, como diría, intensas hasta de reclusión obligatoria. Por lo tanto, hay que ir gradualmente pensando en eso y nosotros no podemos esperar abrir las fronteras para ver qué hacemos después, para ver cómo recibimos a los turistas. Estamos adelantándonos a los hechos y por suerte Uruguay ha sido inclusive tomado como ejemplo mundial por Iberia, que hizo un testeo el sábado 10 de abril, donde a través de un viaje Madrid-Montevideo se aplicó esta tecnología del pasaporte sanitario o del Travel Pass, que es como se llama el de IATA. Y por lo tanto, se provoca de muy fácil aplicación, porque además en el aeropuerto de Carrasco y en el aeropuerto de Punta del Este también tenemos toda la tecnología necesaria para en pocos segundos leer la información que viene en esa aplicación. Claro, pero no hay fecha todavía prevista, concreta, ¿no? Para una posibilidad de que se permita el ingreso de personas del extranjero que vengan, por ejemplo, o con la vacuna o con un pasaporte sanitario específico una vez que se establezca cómo van a ser las condiciones y que se haga ese proceso de manera gradual, como se está haciendo en otros países. Ahora, ¿qué ha avanzado la vacunación además en otras naciones? Bueno, ustedes estaban dando justamente datos de un relevamiento que se hizo en Chile en las últimas horas, que es muy alentador, coincido con ustedes. Todo eso va adelantando los tiempos. Yo, obviamente, como la enorme mayoría de los uruguayos, no tengo la fecha de la apertura de fronteras. Lo que sé, que el día que se abran las fronteras, desde el Ministerio de Turismo, desde Migraciones, desde el gobierno en general, vamos a estar preparados a aplicar toda esta tecnología que nos va a dar seguridad que la gente que ingrese va a ingresar debidamente documentada, certificada su vacuna, certificado su PCR, o lo que sea que en aquel momento le vayamos a pedir. Por eso es que es tan importante este trabajo. El Ministro de Salud ha dado fechas de la posible inmunidad de rebaño. Ustedes lo manejan diariamente. Él habló de aproximadamente los meses de septiembre, octubre. Y ese también va a ser un elemento fundamental para animarnos a abrir, yo pienso que gradualmente, como se ha hecho todo en este gobierno, las fronteras poco a poco. Ahí está, Montseglio, a propósito de eso. ¿Usted se imagina una reapertura, lo acaba de decir, gradual, pero se imagina que Uruguay lo va a hacer a su tiempo, o en realidad va a haber en la comunidad internacional un grito de aura y van todos abriéndose en conjunto? Hay de todo. Hay países que han abierto sus fronteras indiscriminadamente. Recuérdese la temporada estival anterior en el continente europeo y realmente fue una catástrofe. Dieron un paso atrás tremendo. No nos pasó a nosotros. Nosotros desde el 13 de marzo del 2019, con una grandísima responsabilidad, el Presidente de la República cerró las fronteras para el ingreso de turistas. Podríamos haber tenido la temporada más espectacular que se podrían imaginar porque las presiones que tuvimos para que la gente que quería entrar a nuestro país eran muy grandes y, sin embargo, asumimos que teníamos que cuidar la salud y la vida de todos los uruguayos. En consecuencia, vamos a seguir actuando en ese orden. No es que todos los países se van a poner de acuerdo en abrir sus fronteras. Cada uno lo va a hacer según su leal saber y entender, según la responsabilidad que se tiene y en ese aspecto, conociendo al Presidente de la República, entendemos que él lo va a hacer cuando sea seguro, lo va a hacer gradualmente y a él nos remitiremos esperando ese momento sin ansiedad, obviamente, con ganas, pero sabiendo que él va a actuar responsablemente y nosotros como equipo seguramente vamos a hacer un dado. Moncelio, en este sentido y en esta gradualidad que usted plantea y que maneja, ¿están pensando en un verano de fronteras abiertas? ¿Están pensando que para esa época ya el objetivo sea que el turismo se pueda volver a manejar de forma, por llamarlo de alguna forma, normal? Vuelvo a remitirme al Ministro Salinas, así después no me cargan las tintas a mí. Septiembre, octubre, podemos lograr esa inmunidad de rebaño si seguimos como estamos hasta ahora con este ritmo de vacunación. Eso es un síntoma realmente muy importante de que con mirar a la temporada de verano podamos tener, como dices tú, una temporada bastante normal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos acá la seguridad de la inmunidad de rebaño y, por otro lado, las exigencias que ponemos, que a esas alturas van a ser muy razonables porque el nivel de vacunación de algunos países es muy alto, en el caso de Chile, por ejemplo, por decir algo, o en otros países que ya están incluso aceptando gente pidiéndole solamente la vacunación sin exigirle cuarentena, sin exigirle PCR. Y lo bueno es que cada día que pasa nos acercamos un poquito más a esa realidad. La respuesta es sí. El objetivo nuestro es llegar a esa temporada estival con todas las garantías del caso, pero lo más cercanamente posible a un turismo sano, responsable y que realmente nos dé seguridades a todos los que vivimos en este país. Monselio, ¿cómo se va a sumar Uruguaya a esa aplicación mundial que está manejando la IATA? ¿La información uruguaya va a ser centralizada por el gobierno o cada prestador de salud podrá tener acceso? ¿Cómo nos vamos a incorporar a ese sistema? Muy fácil, Leonardo. Nosotros ya, en mi persona, ya a IATA le mandamos, por ejemplo, el listado de los laboratorios que están autorizados por el Ministerio de Salud Pública para emitir los PCR. Eso porque obviamente ellos van a ver que los PCR que se emitan de aquí van a estar debidamente certificados. En la tarde de hoy, personalmente voy a tener una reunión con técnicos de IATA y con técnicos de AGESIC acá en Uruguay, donde ellos van a conversar justamente también por el tema de la vacunación, que notoriamente en nuestro país ya tenemos la certificación en nuestra aplicación coronavirus.uy. Aquellos que hemos cumplido el ciclo vacunatorio ya podemos probarlo. ¿Qué es lo que hace IATA? Recoge de distintos módulos esta información que viene certificada y, en consecuencia, prácticamente con un solo código QR, la persona sabe que puede viajar por todo el mundo, porque además, si va a ir a un país que no conoce la legislación, con solo posarse en la aplicación sobre el nombre del país, le va a asaltar qué tipo de vacunación le piden, qué tipo de PCR le piden o de test de antígeno le piden. Así que esto además, y lo digo porque sé que en algún momento se cuestionó, da garantías de privacidad. Porque estos datos no es que son repartidos por todos lados, no. Esta información está encriptada y, por lo tanto, lo lee el Travel Pass y lo lee la línea aérea que va a permitir que cada uno viaje y, por lo tanto, queda ahí. No es que quede ninguna base de datos general en absolutamente nada y la información del viajero está totalmente salvaguardada. Monseglio, más allá del pasaporte para viajes, el tema del pase sanitario, del cual también se viene hablando y que también tiene que ver con el turismo en nuestro país y puede ser también un elemento positivo para el desarrollo de la actividad turística y comercial. El Presidente ayer hablaba de un plan piloto que se está desarrollando, hablaba de que no va a ser discriminatorio este plan, que no se va a prohibir el ingreso a determinados comercios o espectáculos a la gente que no esté vacunada, sino que se van a pedir test de antígenos. ¿Eso se está trabajando desde su cartera? ¿Cómo se está manejando este tipo de posibilidades y este plan piloto del que se habla? No, eso se está manejando directamente desde Presidencia de la República a través de Nicolás Martinelli, con quien estamos en permanente contacto. Tú te estás refiriendo específicamente a lo que se ha denominado como pase verde. Pase verde. Que es, justamente, una aplicación para moverse a nivel interno. Sí. No es exactamente mi tema, pero yo tengo una expectación muy positiva en cuanto a eso, porque hay que verlo de otra manera, no hay que verlo de lo que se le va a prohibir a la gente. Lo que hay que pensar es que si en estos momentos nosotros tenemos, por decir algo, un lugar que permite un aforo de 100 personas, pongámosle para hacer una fiesta, ¿qué puede llegar a permitir este pase verde? Y esto es una óptica muy personal, que en lugar de 100 personas de aforo, nosotros le incorporemos 100 personas más vacunadas, con lo cual el riesgo va a ser prácticamente el mismo, pero en lugar de tener 100 personas en una fiesta, tú vas a poder tener 200. Y esa gradualidad a la que me refiero, creo que es la que se va a seguir aplicando en eso también. Por lo tanto, son dos cosas complementarias, diferentes, pero complementarias, muy necesarias, y a las cuales no hay que tenerle miedo, porque realmente es lo que nos van a dar la garantía de que estos temas que llegaron para quedarse, realmente podamos certificar debidamente en qué situación está cada uno, y por lo tanto eso nos abrirá puertas para salir, pero también obviamente abrirá las puertas para que vengan los turistas nuevamente al Uruguay. Monseglio, le cambio mínimamente el foco de la conversación, usted sabe mejor que todos nosotros aquí las dificultades que ha atravesado el sector turístico a raíz de la pandemia, y en ese sentido, hace unas semanas, el Ministro de Turismo, Germán Cardoso, le solicitó en conferencia de prensa a las intendencias que tomaran algunas medidas para alivianar la carga tributaria de algunos rubros que se dedican al turismo, concretamente pidió exoneraciones a la contribución inmobiliaria de los hoteles, y también a las patentes de rodados para las empresas que se ocupan de rentar autos. El Congreso de Intendentes no trató el tema, de hecho en una entrevista con el país, el Presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, con un poco de ironía, dijo que se habían olvidado de tratar el tema. ¿Ustedes cómo tomaron la devolución que se hizo de parte de los intendentes a propósito de esa solicitud que habían hecho ustedes? Con respeto, como se debe tomar cada decisión de un gobierno autónomo como son los gobiernos departamentales. Por lo tanto, 19 departamentos, yo les podría decir que los 19 han tomado medidas diferentes, ¿verdad? No ha habido un bloque para tomar determinado tipo de medidas. Cada uno sabe la actividad turística, que en este caso es la que pidió extremar un poco esas medidas. Cada uno conoce su departamento, su público y también su caja recaudadora. Por lo tanto, nosotros cada decisión la tomamos con respeto. Como también cuando pedimos cosas, lo hacemos diciendo prácticamente que sabemos que hay algunos que van a poder aplicar medidas más amplias, más generosas, por decirlo de alguna manera, y otros que no van a poder hacer. Pero los decepcionó la respuesta que obtuvieron. ¿Hubo alguna intendencia que efectivamente recogiera el guante y tomara exactamente esas medidas que ustedes estaban pidiendo? Antes de ese pedido, hay intendencias que tomaron resoluciones, alguna de bajar hasta el 50%. No me gustaría citar específicamente a ninguna porque, de hecho, no tengo el listado acá. Lo que quiero decir es que nosotros, obviamente, transmitimos esas cosas porque desde el gobierno central se tomaron medidas realmente muy importantes, muy costosas. Y no es que las tomó el gobierno y las paga el gobierno. Bueno, la pagamos cada uno de los uruguayos porque el dinero de esas exoneraciones, el dinero de esos seguros de desempleo, que todo apunta a mantener y apuntalar las empresas turísticas para que cuando esto termine, esa gente pueda retomar a sus lugares de trabajo. Todo eso lo ha pagado el pueblo uruguayo. Y en eso hay que tener sumo respeto y nosotros como tal, a veces largamos ideas, algunas son bienvenidas, otras no tanto, pero a mí ya no me decepciona absolutamente nada porque desde el 13 de marzo del 2020 he entendido que estamos en una batalla permanente, que tenemos que atender a todo el mundo. Hemos recibido absolutamente a todo aquel que ha ido al Ministerio de Turismo. A algunos le hemos podido encontrar soluciones que los satisfacieron. A otros no hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido, pero nadie puede decir que no le hemos puesto el alma a este trabajo y que hemos buscado soluciones las máximas posibles dentro justamente de nuestras posibilidades. Y más allá de los gobiernos departamentales, Monsello, en ese sentido, ¿se ha analizado algún otro tipo de medida por parte del gobierno para el sector turístico? Capaz que no ahora, pero más de cara a la próxima temporada. ¿O eso todavía no está planteado o no es una posibilidad viable? Nosotros los que estamos estudiando ahora con la actividad privada, puntualmente con la Cámara Uruguaya de Turismo, con quien estamos en permanente contacto con las demás gremiales, ARU, la Asociación de Hoteles, CITU, la Cámara de Industria Hotelera Turística de Uruguay, Centro de Hoteles, ahora estamos pensando en la reactivación. Estamos pensando en un plan que cuando se abran finalmente las fronteras, nosotros incentivemos a la llegada de turistas en lo posible, repito, con todas las garantías del caso, pero un tipo de turismo que aspiramos que sea cualitativo antes que cuantitativo. ¿Por qué? Porque definitivamente tampoco estamos en una región que podamos decir que tenemos todo superado. Lamentablemente estamos justamente en una región que está pasando momentos muy difíciles, sobre todo en los dos países que son nuestros principales proveedores de turistas. Concretamente, ¿se apunta al público argentino a recuperar al turista argentino que dejó de venir, que no pudo venir el verano pasado? ¿Y al público europeo? Concretamente, aspiramos a traer turistas de nivel adquisitivo alto que puedan venir a estar en estadías prolongadas y que, por lo tanto, aprovechemos esta situación. No sé si el término aprovechar es el más adecuado. Obviamente, ante una situación muy difícil. Pero sí, toda esa gente que está viendo Uruguay de alguna manera como un lugar seguro, como un lugar confiable, realmente venga aquí y se instale a ser temporada larga, a pasar momentos que de repente algunos que son propietarios, ustedes lo han demostrado a lo largo de todos estos años en las distintas crónicas, hay gente que quiere venir y quedarse ya tres, cuatro meses. Punta del Este, de hecho, y todo el Este del país tiene una notoria movilidad, una cantidad de gente que se pudo quedar cuando esto de la pandemia ha explotado. Así que el objetivo es traer turismo. En primer lugar, gente que venga sana, certificadamente sana, que venga además a estar en una estadía larga, porque el turismo masivo, como alguna vez lo concebimos, nosotros tenemos entendido que no se va a recuperar en los primeros meses. Monselio, sí, se entiende, tengo que cerrar, pero me gustaría pensar que tomando en cuenta esto que usted dice, que se va a aspirar a un turismo de poder adquisitivo alto del extranjero, esto no va a generar que se disparen los precios en los balnearios de nuestro país, perjudicando a los turistas uruguayos, como suele ocurrir muchas veces. La ley de la oferta a la demanda marca que si hay mucha demanda, los precios suben. Eso pasa absolutamente con cualquier bien que esté a la venta. Por lo tanto, lamentablemente no es un horizonte que hoy te pueda decir que lo tenemos en... Y el gobierno en ese sentido no va a tener ningún tipo de acción. El gobierno lo que tiene que hacer es justamente propiciar que venga un turismo, como dije, con todas las garantías y que realmente se reactive todo lo que es la hotelería, la gastronomía y demás. Pensar que en estos momentos con una visión futurista que de repente como vengan muchos turistas se van a incrementar los precios y se va a perjudicar el turista uruguayo me parece realmente algo que no... A mí no se me pasaría por la cabeza porque además si hay algo en este país es que hay opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Por lo tanto tenemos un país hermoso con una cantidad de ofertas turísticas de lugares que realmente van a recibir turismo internacional y nacional con todas las garantías del caso y los operadores turísticos no son tontos. Yo he estado en la actividad privada 45 años no conozco a nadie que vaya a poner precios exorbitantes para no vender. Uno pone los precios en función de sus costos y en función del público que quiere atraer y el público es quien decide es el que reina y definitivamente le da la prioridad y elige los productos que realmente les gusta está capacitado para pagarlo y están a la altura de lo que se cobra. Bien. Que aclara la postura que tienen desde el Ministerio de Turismo en ese sentido. Gracias, Rebo Monsilio, Subsecretario de Turismo por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Que pasen bien. Que tengan buen día. Chao.